Hola, mi nombre es Marisa Magaña y dirijo el Centro de Escucha San Camilo. Este centro se dedica principalmente a hacer ayuda y orientación psicológica y emocional, sobre todo a personas que tienen cualquier tipo de discapacidad física, psicológica, sus familiares, etc. y sobre todo a trabajar con personas en situaciones de duelos complicados, crisis vitales, divorcios, etc. Este centro sale adelante gracias principalmente a la ayuda de sus voluntarios, que aportan cada uno lo que van pudiendo. La gran demanda que en los últimos años hemos tenido, pues nos está obligando a tener que ir buscando de alguna forma recursos, tanto personales como de estructura, para ir ayudando a estas personas que cada día crecen en número. Actualmente, el hecho de contar con profesionales cualificados sería algo fundamental para el seguimiento y buen desarrollo de este centro.